Son valientes, que no te dé a lo que cierre. Ángela. Sí. Angie. Amiga. ¿Cómo estás? Yo quiero ver a mi hija. Ay, yo quiero verte. Hay que llamar a un médico. Un médico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Pero qué hace todo el mundo aquí? La paciente necesita tranquilidad. Vamos, todo el mundo fuera. Deje que me quede con ella, por favor. No, necesito estar a solas con mi paciente. Doctor, por favor, permítame yo. Por favor, por favor, por favor, señor. Por favor. Por favor. ¿Por qué no salimos un rato? No quiero. ¿Alguna novedad? No. Lamentablemente no, la policía lo está buscando. Perdón, me tomó desprevenida. No, por favor, no me pides perdón. Mira cómo estás. Afortunadamente, es una herida superficial. Gracias. ¿Cómo está, Ángela? La paciente está mejor. Menos confundida que ayer. Más respuesta. Le estamos disminuyendo los sedantes. Ella dijo algo de ayer, doctor. ¿Recuerda algo? Apenas recuerda lo que pasó ayer. Por el efecto de los sedantes. Solo lo del frigorífico. Bueno, entonces yo me voy y regreso después. Sí, sí, vamos, vamos. Yo traje mi auto. Yo también. ¿Qué te pasa? Sammy. Sammy, ¿estás bien? No. ¿Puedo pasar? Dentro de un rato. Le están haciendo algunas curaciones en las lesiones de la piel. Ángela quiere ver a su hija. Mira, Violeta. En el mundo hay gente buena y hay gente mala. Es así. Y a ti te tocó mitad y mitad. Madre buena, padre malo. Tía. Emma, no me parece que está bien decirle eso a la niña. Pues a mí me parece que sí. Porque si a Violeta se le sigue ocultando la verdad, la ponemos en peligro. Gracias. ¿Vieron? Eres fuerte, amiga. Tu mamá te quiere ver. ¿Eso significa que Ángela está bien? Violeta, cariño. Ven. ¡Sammy! Sammy, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Esto me pasa. No quiero saber nada de ti en mi vida. ¿Entiendes? ¡Sammy, Sammy, Sammy, por favor! ¡Sammy, qué! ¡Animal! ¿Qué? ¡Ahí me pasa nada de ti en mi vida. ¡Ahí me pasa nada de ti en mi vida! ¡Andalás! ¡Andalás! ¡Shíjajal! Todos piensan que sigues prófugo Ahora vamos a hablar, Martínez No vale la pena que grites porque nadie te va a escuchar Lo que no entiendo es por qué ¿Por qué me está ayudando? Ya te vas a enterar Quédate tranquila, Violeta está en casa Ella misma llamó desde tu teléfono Le pidió ayuda a Pablo y se escapó ¿Me estás mintiendo? No, no, te juro que es la verdad Tu hija está bien Tú vas a estar bien A partir de ahora todo va a mejorar Vas a descansar un poco Yo voy a ser tu guardaespalda y te voy a cuidar ¿Qué pasa? Me duele mi brazo Es que no lo puedo mover mucho Vas a mejorar, no te preocupes Hija No vine sola Hijita Ay, mi amor Creí que me estaban mintiendo Mi papá me dijo que tú me habías abandonado No, ¿cómo crees? Eso es imposible, mi cielito Yo te amo más que nadie en el mundo, mi amor Todo lo que hago lo hago por ti Lo que tú me pidas, mi cielo Te extrañaba Pues entonces te voy a pedir algo Quiero que tú y Juan Marcos sean felices Seremos los cuatro una familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!